bienvenidos a mi canal de youtube como estáis primero de todo quería enseñaros lo que ha pasado esta mañana aparte mini travesía de natación sino cegama mirad quién ha ganado cegama una cegama que ha hecho muchísimo calor una cegama en la que se ha corrido muchísimo porque estaba todo súper seco no era la cegama típica de barro así que dentro vídeo i can feel it somewhere inside haunting like a drug i keep on wanting there's a love that fits so perfect it's hard to believe there's a reason i can feel my heart stop beating and the air gets tough just i'm alone but i'm still feeling like someone's with me eh pelos de punta o no es que kilian es extraterrestre es increíble bueno espectacular también manuel merilla creo que ha dado séptimo bueno ahí hay un top 20 que es espectacular también han corrido los compañeros javi y alex y también se ha ido muy bien así que muy contentos también os tengo una nueva sorpresa este año por primera vez estaremos en la maratón trail de casa junto a depa y este año la correremos os voy a dejar aquí un vídeo para que veáis cómo fue el año pasado dentro vídeo i know you're out there i know you're out there i know you're out there ¡Suscríbete al canal! 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 Pues nada, vamos a nadar 5 km. Dar la vuelta y llegar a casa. A ver si llegamos. Chico, ¡vamos, vamos! Es que tienen que caminar mucho, ¿no? Hostia... ¿Qué te parece? ¡Vamos! 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 ¡No mides el reloj! ¡Corre! Es que me pones menos. ¿Menos? ¡Por darte la vuelta! ¡Venga! ¡Va, anda, corre! ¡Gracias! Ya estamos en casa Menuda pasada Menuda pasada La travesía de hoy Viendo peces, bueno ha sido espectacular Como habéis visto ahí tendréis un mini vídeo Espero que os haya gustado el vídeo de Cegama El vídeo de la Ibiza 3 Maratón Y la travesía, un abrazo Y adiós Suscríbete ¡Dale al like!